Música Bohemio de ambición, amigo de las barras De noche mi timón, navega sin amarras Por otro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me detengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rincones, dejo que se adeje si me da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi leche, mi dolor, a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando y cuando estoy herido Mi leche, mi dolor, a nadie se lo digo Insistieron en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega esa calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega esa calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Dice señor empresario Se les acabó el carril Quiero el nombre de la empresa A la que pertenecido Sin soñar con mucho gusto Se llama Viajes Carrillo Para que tanto relaja Porque no hayan avisado Déjenme la contraseña Y vaya a ser convidado Díganle a la guila blanca Que ojalá viva cien años Díganle a la guila blanca Que ojalá viva cien años ¡Qué bonito!